Música Estoy tratando de acordarme que pasó el año pasado en Chaco Se apaga y simbólicamente verde Que te quiero verde para Espataro Que pica en punta, va por afuera en el medio Cambia, cambia, cambia la punta y se tiró el Bebu Primero pero no le afloja el petizo Pero no, es primero Es primero con autoridad el Bebu Néstor Girolami Música 2695 metros para la gloria en el Chaco Néstor Bebu Girolami va a lograr la primera gran alegría en el automovilismo argentino En el automovilismo grande el Bebu Va a ganar el Bebu, va a ganar Girolami Ganó 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 El Bebu Néstor Girolami No, amigos del Chaco La verdad, tengo muy buenos recuerdos Ahí gané mi primera carrera en TSE 2000 Va a ser un evento muy especial para mí No se lo pierdan Amigos del Chaco y toda la zona Lo esperamos el 5 y 6 en el Chaco Guarneri Con toda la emoción del TSE 2000 Música ¡Gracias! 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 Clima campeante, hubo granizo, hubo un temporal, ahora está el sol y nosotros se lo mostramos. ¡Gracias! 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 Hola, amigos chaqueños, la próxima cita del TC2000 es el 5 y 6 de julio, en casa, en El Chaco. Necesito el apoyo de todos ustedes. Los espero.